El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara al útero de la mujer para el proceso de gestión todos los meses. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo menstrual hasta el primer día del siguiente periodo. El mundo de las aplicaciones también se ha puesto a disposición de estos ciclos para tener más información sobre cuál será su próximo periodo, días de fertilidad y de ovulación mediante un calendario menstrual digital. Juliana Muñoz, médica ginecobstetra, nos amplía un poco más sobre este tema. Cuando las mujeres ya pasamos la pubertad antes de la menopausia, si no hay embarazo ni lactancia, ni utilizamos métodos de planificar como el subdérmico o algunos dispositivos intrauterinos que contienen hormonas, tenemos una preparación cíclica para la concepción. Usualmente sangramos dos a ocho días cada 25 a 35 días. La primera semana se caracteriza por el sangrado menstrual, la segunda y tercera semana son las de más fertilidad, hay cambios en la temperatura corporal y en las características del moco del cérvix. Y la última semana algunas mujeres tienen cambios fisiológicos o emocionales llamados síndrome premenstrual. Para conocernos un poco mejor contamos con muchas aplicaciones, hoy vamos a revisar cinco. Clue es una aplicación muy fácil de usar, nos permite por ejemplo saber nuestros periodos de mayor fertilidad y cuándo prepararnos para un síntoma premenstrual. iPeriod nos permite adicionar información sobre cambios, por ejemplo, del estado de ánimo. Es un poco más completa que la anterior. Flow es una aplicación que tiene tres perfiles. Estoy en embarazo y hago seguimiento. No estoy en embarazo pero quiero potenciar mi fertilidad y ahí puedo adicionar temas como mi nivel de estrés o la temperatura corporal o no estoy en embarazo ni quiero buscar embarazo y me recuerda, por ejemplo, el uso de pastillas anticonceptivas diarias. Calendario menstrual, fertilidad y ovulación. La presentación es un poco más juvenil pero me permite también hacerle seguimiento a otros métodos de planificar como inyectables mensuales, anillos, parches y me permite indicar las características de las secreciones vaginales. Y por último, una muy completa. Es una aplicación que se llama Woman Log. Me permite adicionar temas, por ejemplo, de enfermedades de base de la mujer, anemia, uso de algunos medicamentos y tiene incluso una pestaña donde se resuelven motivos de consulta frecuentes de las mujeres. El uso de cualquiera de estas aplicaciones me ayuda a conocerme mejor, a prepararme para los cambios físicos o emocionales que van a venir, potenciar mi planificación o mis periodos de fertilidad y consultar a tiempo, ya sea para empezar un control prenatal o porque detecte alguna anormalidad. Si les gusta buscar información en redes sociales, les recomiendo un sitio que se llama F14 en Instagram y Facebook donde se pueden resolver algunas dudas sobre salud sexual y reproductiva. Si detectamos alguna anormalidad de nuestro cuerpo o queremos datos individualizados debemos consultar. Recuerde que mediante estas apps puede seguir su ciclo, ovulación o las probabilidades de embarazo, un seguimiento del periodo para las mujeres que busca concebir o controlar el nacimiento y si tiene alguna novedad en salud, recuerde visitar su médico.